¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en los bordados de Marina. Bueno, hoy os traigo un vídeo de tres kits, que son tres maravillas. Uno me recuerda a mi época de cuando yo hacía pastelería creativa. Otro me recuerda a cuando mis niños eran pequeñitos. Y el otro es un kit muy vintage que hace pareja con uno que ya os he enseñado yo anteriormente. Y la verdad que no lo había visto en ningún sitio y cuando lo vi me enamoré de él. Así es que, bueno, deciros que los kits que vais a ver hoy son de la tienda daichus.com. El enlace directo a la tienda y el enlace directo a cada uno de los kits que os voy a enseñar os lo dejo todo en la cajita de información. Vamos a ver estos kits tan, tan, tan bonitos. Bueno, primero os voy a enseñar ese kit que es tan simpático que me recuerda a cuando mis niños eran pequeños. Mirad, es un kit. Mirad qué cosa tan linda. Creo que es de un soda. Bueno, en esta ocasión son dos niñas. Ya sabéis que yo tengo dos niños, pero bueno, me da igual. Y por qué me recuerda a cuando mis niños eran pequeños. Porque es verdad que a los dos los metía los dos juntos en la bañera. Cuando Javier tenía más o menos año y medio o dos años, ya se bañaba con Jorge. Les llenaba un poquito la bañera, nada, un par de dedos. Y bueno, metían en la bañera, metían de todo, de todo, de todos los juguetes. Metían Playmobil, metían barcos, bueno, y se lo pasaban súper bien. Y recuerdo porque Jorge, que es mi hijo el mayor, enjabonaba al pequeño, le enseñaba. Y por eso me recuerda a esa época de mis niños cuando eran pequeños. Es un kit tan bonito, tan entrañable, tan, no sé, divirtiéndose aquí las dos niñas. Tan, no sé cómo, tan transparentes. Y bueno, lo que esté así la bañera transparente, eso es que me ha encantado. Y bueno, los hitos de pie de dientes, es que es tan mono, es que es monísimo. Bueno, mide 25 por 25 y vamos a ver cómo viene. Bueno, deciros que todos los quiscos que os voy a enseñar son en 14K y de la impresa. Esta es la foto. Y bueno, se ve el gráfico súper, súper, súper bien. Se ve fenomenal. Eso sí, estos gráficos se caracterizan por tener mucho punto lineal. Pero bueno, ya sabéis que a mí el punto lineal no me importa. Bueno, de hecho es que a mí me gusta el punto lineal. Y sobre todo lo digo para aquellas personas que sé que hay muchas personas que, uff, que el punto lineal como que les cuesta. Entonces, bueno, deciros que estos proyectos, lo que define a estos proyectos, desde luego, es el punto lineal. Bueno, consta de 25 colores y dos colores para el punto lineal. Y bueno, es un proyecto, ¿veis? Pequeñito. No tiene, mirad, ¿veis? No tiene mucho confeti. La verdad es que no, no tiene así cambios de color brusco. Y bueno, pues creo que es un kit que se tiene que hacer bien. Y en lo que más se va a tardar, evidentemente, es, bueno, pues en ese punto lineal que os he estado comentando antes. Y bueno, los colores son una preciosidad, la verdad. Son colores muy, 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 muy bonitos. Mirad, estos proyectos también se, pues eso, se caracterizan por tener mucha variedad de color, colores muy, muy alegres, azules, amarillos, rojos, malvas. Mirad, la verdad es que son, uno, tiene un colorido que me encanta. Mirad, mirad qué variedad de colores hay aquí. Y bueno, pues estos colores sobre este fondo blanco, no me digáis, va a quedar precioso. Bueno, pues este es un kit que os quería enseñar. Vamos a por el segundo. El segundo kit es un mega kit. Hacía tiempo, ¿eh? Hacía tiempo, tiempo que nos enseñaba, ya sabéis, que a mí me gustan... Los proyectos más bien grandecitos. Y hacía un montón de tiempo que nos enseñaba un proyecto de estos, por así decirlo, de grandes dimensiones. Pero cuando lo vi, lo vi tan bonito y tan precioso que digo, bueno... Y bueno, y sobre todo eso, que me recuerda a mi época de pastelería creativa. Mirad, mirad qué cosa tan linda. Voy a sacar de aquí, porque tenemos la pegatina justo en medio. Oye, la pegatina la podían poner por aquí detrás. Pues nada, la pegatina la ponen ahí delante. A ver, esperaros, que lo voy a sacar y así lo vemos mejor. Mirad, mirad qué monería de kit. Es una torre de, bueno, pues de todo tipo de pasteles. Y bueno, está lleno de ositos pequeños. Que bueno, pues que yo creo que han estado aquí elaborando toda esta pastelería tan variada que hay. Pero a la vez que elaboran, también prueban y comen, cómo no. Bueno, mirad, la primera, el primer escalón, pues tartas. Bueno, mirad, una tarta de frutos rojos. Este está aquí intentando que no sabe qué hacer con esta galletita. Y bueno, mirad, tiene aquí una tartaleta también con frutos rojos. Aquí la ha puesto Barquillos, madre mía. La segunda torre, bueno, pues está toda llena de casquades. Cascades diferentes y mirad, aquí tiene unos chiquitín. Y este, bueno, pues está aquí con un caramelo que yo creo que ya ha comido tanto que ya no puede ni con el caramelo. Igual que este con la piruleta y este ya está, que no puede más. Este todavía tiene mucha tregua y va subiendo otro escalón para ver qué es lo que hay por aquí. Mirad qué galletitas rellenas, qué buena pinta. Este casquade tiene una pintaza. Y bueno, si veis, están como de celebración porque tienen gorritos. Aquí están estos dos. Bueno, este está intentando acabar la tarta, pero este ya como que la quiere probar. Aquí está como un chupa. Otro que escala para arriba por este dono. Ah, mirad, y este le está ayudando con este al tenedor. Ay, qué gracioso. Aquí hay unos macarrons. En el siguiente escalón también de casquéis. Y bueno, el colofón es esta tarta final con estos dos ositos que este ya está, bueno, que ya no puede más. Y bueno, una decoración de una guirnalda. La verdad es que me parece que es monísimo. Mirad, mide 46 por 77. ¿Veis lo que os decía? Que no es un kit de los pequeños hacía tiempo, ¿eh? Y bueno, el gráfico, mirad, viene el libro, papel fotográfico y bueno, pues como es un soga, cargadito, cargadito, mirad, cargadito de punto lineal. Pero es un punto lineal que, no sé, no lo veo yo de esos difíciles. Creo que es un punto lineal que se hace bien. Y bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Mirad, consta de 12 folios. Y bueno, los 12 casi que son completos porque los de abajo son estos. Y mirad qué trocito tan pequeño le falta para acabarlo. Y a ver, aquí están los colores. Trae un total de, a ver, aquí está, de 28 colores. A cruces, a cruces completas, luego tiene cuatro colores diferentes para el punto lineal y dos, no, cuatro colores diferentes para el nudo francés y dos para el punto lineal. Tiene nudos franceses. No sé dónde los tendrá. A medida que vayamos bordándolos nos iremos dando cuenta dónde lo tienen. Y mirad, vamos a ver la tela. A ver. Madre mía, qué colores tan bonitos trae. Uf, qué colorido tan bonito. Bueno, mirad. No sé si iba a coger todo en la cámara. No, no coge todo. A ver, os lo pongo desde aquí. A ver, aquí así. Esta es la parte, es la cúspide de esta torre de pasteles y de ositos pasteleros. Y bueno, pues eso. Aquí está la cúspide. Mirad, tiene aquí unos puntitos porque estos son crucecitas así salteadas que como podéis observar, veis, ahí hay unos puntitos azules, pues son estas crucecitas que nos pone aquí. Y bueno, pues mirad, va todo así. Trae el punto lineal puesto en impreso en la tela, que no sé para qué, porque una vez que bordemos las cruces este punto lineal no lo vamos a poder ver y tendremos que utilizar el gráfico. Estos kits impresos ya sabéis que el gráfico se utiliza sobre todo, bueno, pues para el punto lineal o por si en algún momento tenemos alguna duda de algún símbolo. Y bueno, pues para eso, mirad, aquí llega el final. Mirad, mirad que bien se ajusta el símbolo. Ah, y mirad, aquí está, aquí hay parte del nudo francés, veis, esos circulitos, lo que pasa es que para el nudo francés también necesitaremos el gráfico, porque aunque están impresos aquí, tenemos que hacer la cruz encima. Entonces, al hacer la cruz desaparecerá y necesitaremos, bueno, pues eso, consultar el gráfico, mirad aquí hay más nudos franceses, la verdad es que se ve muy bien. Y mirad. Bueno, este es un proyecto de entretenimiento, de muy, 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 muy entretenidas, de entretenimiento, pero entretenimiento al máximo. Lo que pasa es que es precioso, creo que este es uno de esos proyectos que a mí me gusta tanto hacer, porque, por ejemplo, nos centramos en un osito, bordamos ese osito, o en un pastel, o en un casquete, o en una galleta, y, bueno, pues vamos, lo podemos ir haciendo, no lo vamos a ir, yo sí voy a ir haciéndolo así, pero, bueno, evidentemente, cada una borda como quiere, mucha gente que borda por colores, otras personas bordan, se centran en una zona, otras personas bordan por figuras, yo, este proyecto, cuando lo haga, yo voy a bordarlo por figuras, bueno, pues me empezaré, me centraré en una figura, en un osito, en un pastel, y, bueno, pues iré viendo, pues, cómo sale, la verdad es que estos, estos proyectos así, que se pueden bordar por motivos, a mí me, me encantan. Y, bueno, esta es la tela, y vamos a ver los colores, que como os he dicho antes, tienen, estos proyectos tienen un colorido, súper alegre, y súper bonito, mirad, amarillos, rosas, marrones, azules, no me digáis, mirad, qué colorido tan bonito, mirad, no me digáis, que no son bonitos, amarillos, naranjas, mirad, verdes, malvas, negros, vinos burdeos, guau, qué bonitos son, qué bonitos son. Y, bueno, ahora os voy a enseñar el último, que es ese que yo no, por lo menos yo no había visto, y que, bueno, que dije, me llamó la atención, y me dije, este hace conjunto con otro kit que tengo, es que es del, es el mismo estilo, es todo igual, mirad, de qué kit os estoy hablando. Voy a sacarlo de aquí, para que veamos bien la foto. Ya sabéis que la marca Joy Sunday, a mí personalmente me encanta, no me defrauda, sé que lo que voy, lo que veo en la fotografía, como mínimo mínimo me va a quedar igual que en la fotografía, pero yo ya he abordado Joy Sunday y os digo que la fotografía no le hace justicia, que queda muchísimo mejor. Y, bueno, pues, ¿os acordáis de un kit que os enseñé que era la tienda de antigüedades? Es que era así, la tienda hacía este estilo tan vintage, también había una carroza con caballos, ¿os acordáis de ese? Bueno, pues cuando vi este digo, si hace conjunto con el de la tienda de antigüedades, así es que, bueno, no me lo pensé dos veces, me parece que es precioso. Y, bueno, pues, de hecho, mirad, me imagino que este caballo con esta carroza va aquí cargada de paquetes y de cosas, mirad. Lleva hasta un perrito, la verdad es que no falta detalle, y yo creo que es que viene de la tienda de antigüedades. Y se ha pasado por aquí, en el que, bueno, pues hay un lago en el que se puede pescar. Mirad, mirad, la bicicleta, aquí hay un señor pintando, y es como si fuera un sitio en el que, bueno, pues que se pueden alquilar barcas y cosas así para poder pescar en el lago. Creo yo que por ahí anda la cosa. Y luego, bueno, tiene un paisaje otoñal, y bueno, ¿por qué otoñal? Porque, mirad, los árboles están prácticamente sin hojas, está aves emigrando, todo muy tonos así marrones, es que me encanta, me encanta. Muy eso, vintage, country, así, es que me gusta muchísimo. Bueno, el proyecto mide 54 por 41, no es de los pequeños, pero tampoco es de los grandes, grandes. Mirad, costa de 8 folios completos, y el gráfico se ve súper bien, es papel de este fotográfico. Y bueno, cargadito también de punto lineal, veo que por aquí la parte, esta zona, no sé, a ver, esta zona de por aquí, creo que tiene bastante confeti, por lo que estoy viendo aquí en el gráfico. Mirad, más punto lineal, pero se ve muy muy bien, mirad, ¿veis? Y bueno, por lo que estoy observando también nudos francés, mirad, aquí está la leyenda, costa de 43 colores, nada más y nada menos. 4 colores diferentes para nudos francés, y 8, creo que cuento, para el punto lineal. Pues no, tiene 44 colores diferentes, porque hay uno que se utiliza para el punto lineal, pero no se utiliza para la cruz completa. Y bueno, vamos a ver la telita. Este proyecto lo define muy mucho también, sobre todo las figuras pequeñas, el perrito que hemos estado viendo, las barcas, todo eso lo define el punto lineal. Mirad, así es la telita. Es rígida, pero no es esa rigidez extrema. Yo sé que esta, a medida que vayamos bordando, si la bordamos sin bastidor, esta tela se va a ir ablandando. A este proyecto se define también muy muy mucho, bueno, pues por el punto lineal, porque mirad, aquí por ejemplo, había un cartelito que ponía fishing y alguna cosa más, mirad. Bueno, veis, es este cartelito, es este, y bueno, pues aquí prácticamente si lo bordamos y no le hacemos el punto lineal, pues evidentemente nada de esto va a aparecer. Por aquí estaba la bicicleta con la casita de pájaros. Madre mía, si es que no le falta detalle, qué bonito es. A medida que lo voy explicando, voy viendo cada uno de los detalles y cada vez me voy enamorando más, si es que es precioso. Bueno, mirad, veis, la casa, lo que es la carroza, mirad, aquí se supone que está el perrito, pero hasta que no le hagamos el punto lineal, pues claro, no va a aparecer. En fin, la verdad es que, bueno, como os he dicho antes, yo os cambié el punto lineal, es que le da como si le diera vida al bordado. Y vamos a ver los colores, que los colores, bueno, pues muchas, es un colorido, por así decirlo, muy, muy country, muy vintage, mirad, todo, bueno, aunque hay verdes, rosas, marrones, pero todo en la misma gama de tonalidad, ¿veis? Por aquí una parte, y a ver, aquí, mirad, tenemos otra parte, muchos marrones, naranjas, pero incluso, bueno, mirad, aquí hay como una especie de rosa, pero ¿veis? Todos en la misma gama de colorido. Y aquí tenemos otra parte, verdes, más marrones, más azules, me parece que son muy, muy, muy bonitos. Y, bueno, pues estos tres kits era lo que os quería enseñar. A mí me parecen a cada cual más bonitos, no tiene nada que ver la temática entre sí, pero, bueno, ya sabéis que yo soy todoterreno, me gusta casi, casi que todo. Y, bueno, me apetecía un montón que lo hubierais. Y, bueno, contaros por qué he elegido estos tres kits tan, tan diferentes. Espero que os haya gustado mi vídeo, que hayáis estado un ratito entretenidas, que bordéis mucho, 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 muchísimo, pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.